Mujerita, hollera de mi pueblo, como la miel tiene tu piel, dulzura de tus cerros, como la miel tiene tu piel, dulzura de tus cerros. Mujerita, criolla de forma marqueña, debes soñar al modelar con tus manos morenas, debes soñar al modelar con tus manos morenas. Bueno, hay una coplerita que forma marca mi beso amistad, que quiere bailar en su pincel, dibuja una coplita. Y así nos das, tanto más, esto es para la luz. Para nuestra cruz presente, como aquello. Mujerita, con tu caja chilera, y el carnaval va a cantar adornando las ruedas. Y el carnaval va a cantar adornando las ruedas. Para el barista, tu casa solo llega, que mi pasión es invitación a todo aquel que llega. Mujerita, Arizona... Hay una coplerita que forma marca mi beso amistad, tiene en el baile, en sus pinceles, dibuja una coplita, Y así nos da un poco más de la barbarita